Hola amigos de Agenda Social, me llamo Verónica Tón y me encuentro en Chinatown para proponerles mis recomendaciones de esta semana, así que empecemos. Para los que les guste o que quieran descubrir la música clásica del 7 al 11 de agosto, la Orquesta Sinfónica de Montreal los invita a la octava edición de la VJ Classic OSM, donde es un ambiente un poco más de verano, van a hacer 31 conciertos y muchas muchas actividades gratis para toda la familia, así que pues tienen que ir. Para los fans de Putin les tengo el plan, del 6 al 11 de agosto vamos a tener el Putin Fest en Montreal en el viejo puerto, este año va a ser la quinta temporada, entonces va a haber mejor dicho juegos inflables como juegos acuáticos, animación, música en vivo y sin contar como 45 tipos de Putin, que mejor dicho para chuparse los dedos, así que allá los veo. Del 7 al 18 de agosto se va a realizar la primera edición del Pisco Week, ¿y qué es eso el Pisco Week? Son 8 restaurantes que te ofrecen cócteles a base de pisco peruano, y para más información, o sea para saber exactamente dónde, cuáles son los restaurantes, los precios o qué cócteles, aquí arribita hay un link y ahí pueden encontrar toda la información. Y pues además de eso, pues no, cheers, ya. Del 10 al 18 de agosto tendremos la Internacional de Montgolfier a Saint-Jean-sur-Richelieu, donde podremos ver el cielo lleno lleno de globos, y además de eso es un evento musical, donde podemos ver muchos artistas a nivel internacional como a nivel nacional, así que es un evento para toda la familia y no se lo pueden perder. Y para finalizar, este fin de semana, del 9 al 10 de agosto, tendremos el Festival de Música Electrónica Ilsonic, y no se imaginan quién viene el viernes 9 de agosto, Bad Bunny Pepe Pepe Pepe. No mentiras, pero Evenco y Agenda Social les tienen un regalo, les vamos a rifar dos tiquetes para ir, ¿qué es esto? Lo único que tienes que hacer son tres etapas muy, muy fáciles. Una, darle like y compartir este video. Dos, seguirnos en las redes sociales a todos, todos los que están acá, a todos. Y tres, comentar aquí abajito, yo quiero ir a Ilsonic, y ya. Así que mejor dicho, nos vemos allá porque no se lo pueden perder. Bueno muchachos, estas fueron mis actividades para esta semana. Espero que les hayan gustado y no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales aquí abajito y también comentar cuáles fueron las actividades que más les gustaron. Yo soy Verónica Tobón y los veo en mi próximo episodio. Chao. Chao.